aplicación para grabar sus vídeos muy bien que se llama x record en donde puedes tienes un pincel donde puedes dibujar todo chévere puedes parar los vídeos como ahora y voy a dar vídeo y también tiene unas herramientas aquí donde se puede y puedes poner una captura de pantalla una cámara un cepillo y eso todas las herramientas también le puedes poner tu color que quieras al pincel y digamos yo quiero este sí y miren y puedo colorear todo chévere así que x recorder es la aplicación que crees que descargar dios y ahora como borró todo esto y descarguen la está está de aquí está 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 de aquí está de aquí las que acabo de tapar ok chao chao bye adiós adiós los amo yo yo